¡Aquí se va! ¡Crazy Mami! ¡Han llegado! ¡Es un apocalipsis zombie! ¡Sí! ¡Ya me di cuenta! ¡Ayúdame! ¡Ahí están! ¡Chicos! ¡Es un apocalipsis zombie! ¡Hay que saludar a Crazy Mami! ¿Qué está pasando? ¡Vamos! ¡Quienes que robar esto! Ok, vamos! ¡Es un apocalipsis zombie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Huye! ¡Crisi, mami! ¿Qué? ¡Crisi, mami! ¡No! ¡No! ¡Crisi, mami! ¿Qué le están haciendo? ¡Crisi, mami! ¡Chico! ¡Crisi, mami! ¡No! ¿Y ahora qué hago? ¡Tenemos que irnos! ¡Crisi, mami! ¡Crisi, mami! ¿Dónde está? ¡Chicos! ¡Tenemos que salvar a Crisi, mami! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Me están rodeando! ¡Ok! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¿Y ahora qué hago? ¡Crisi, mami! ¡Vete! ¡Chicos! ¡Vamos con su vida! ¡Crisi, mami! ¡No! 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 ¡Crisi, mami! ¡No! ¡Crisi, mami! ¡Crisi, papi! ¡Crisi, papi! ¡Crisi, mami! ¿Dónde estás? ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡Está acorralado! ¡No puede ser! ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo le ayuda? ¡Crisi, mami! ¡Sí! ¡Una soga! ¡Crisi, papi! ¡Toma! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Apúrate, que te pillan! ¡Chicos! ¡Cróquate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Vamos, que tú puedas! ¡Chicos! ¡Lo tienen acorralado! ¡Si lo pillan, lo muerden! ¡Dame la mano! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Escucho! ¡Quédate quieto! ¿Qué pasa? ¡Creo que viene uno! ¡Silencio! ¡No aguanto más! ¡Silencio! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Mami! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Ayuda! ¡Ok! ¡Silencio! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Qué hice, papi! ¡Porque nuestra casa está llena de zombies! ¡Vamos! ¡Es por aquí! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vájate! 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 ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Estamos encerrados! ¿Qué? ¡Tenemos que irnos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! ¡No podemos salir! ¡Hay uno allá afuera! ¡Sujete aquí! ¿Qué vas a hacer? ¡Silencio! ¡Y si se despierta! ¡Está afuera! ¡No! ¡Ten cuidado! ¡Se mueve! ¡Vájate! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se te lo dije! ¡Se lo dije! ¡Y ahora qué sé! ¡Vájate! 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 ¡Una! ¡Vájate! 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 ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Vájate! 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 ¡Viene otro! Tenemos que encontrar la salida Estamos atrapados Y ahora que hacemos Tengo una idea Dispara Vamos Por aquí Vamos 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 Por aquí ¿Qué es esto? No tenemos salida No estamos llenos Esta casa está llena de zombies No tengo idea de qué podemos hacer Estamos rodeados Tenemos que salir de aquí Ven Vamos Tenemos que brincar Ok Vamos Apúrate Apúrate Vamos Tienes que brincar ¿Qué es esto? Ayúdame Crece, mami ¿Estás bien? Crece, papi Míralos allí Sí Están por todo el patio ¿Qué podemos hacer? Necesitamos un plan Para deshacernos de ellos Tú los distraes Y yo acabaré con ellos Ok Corre Vamos Corre Vamos Vamos Crece, papi Sube al árbol Necesito ayuda Ayúdame Vamos Sube Ok 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 Ten cuidado Apúrate, papi Lo tiene rodeado Señora, ¿qué hacemos? No, no, no No, no Vienen a por mí Vienen a por mí Ayúdame 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 Chicos, tenemos que acabar con ellos Se están yendo Ayúdame Ok Tengo que moverme Se me acabaron Ok El coche no va El coche no funciona Crisimomi ¿Dónde estás? Tengo que salir de aquí No puede ser Ayúdame Tienen atrapado Tommy Ayúdame 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 Corre, corre Corre, corre Corre ¿Qué es eso? Vamos Necesitamos abrirla Está trabada Tenemos que lanzarle algo pesado Así la abriremos Ok, ven Apúrate Yo me encargo ¿Qué tal rato? Está cerca Esto tiene que funcionar Ok A ellos Funcionó Funcionó Ok Cierra, cierra, cierra Ok Crisimomi ¿Y ahora qué hacemos? Están en nuestra casa Chicos Si quieren que entremos Y acabemos con ellos Dale like Y suscríbete Suscríbete Y pongan en los comentarios Cómo crees que podemos acabar Con todos estos hombres Vamos ¡Vamos!